Vamos a ver la entrevista que le hicimos a Egmundo Tavares, el hombre del movimiento Quiero 4 millones de amigos. Y ahí yo le dije, con 4 millones de amigos yo soy con 2 millones y un chin, soy presidente de la república. Pero vamos a escucharlo porque le hice una introducción, no lo voy a hacer aquí porque la introducción está ahí para que... 4 millones de amigos sea verdad, porque eso de tener amigos por amigos... Para que me pongan la entrevista con la introducción que yo hice, porque mucha gente no conoce a Egmundo, desde dónde viene y cómo ha llegado y cómo salta de una cosa a otra y ahora de otra a otra. Vamos a escuchar la introducción que hicimos en esa entrevista que le realizamos hace un ratito en su oficina de... ¿cómo se llama la empresa? El Mundo Tavares, una empresa más, y Credinta, Credinta, donde prestan ahí. Vamos a escuchar, vamos a ver si estamos listos, señor director. Vámonos con la entrevista de El Mundo Tavares. Muy buenas tardes amigos y amigas televidentes con nosotros, ahora en su nuevo horario, 12 del mediodía, 2 de la tarde. Y haciendo televisión, eso es lo que siempre hemos hecho, innovando y trayendo cosas importantes al programa. Hoy, como ya iniciamos ayer, entrevistas con personalidades de San Francisco de Macorís y del país, y ya ustedes vieron cómo entrevistamos a una figura nacional desde la capital ayer. Y cómo vamos a seguir haciendo contactos a través del teléfono con los amigos que tenemos, que tienen grandes influencias en nuestro país y que ustedes desean saber las opiniones de cada uno de ellos. Pues hoy, tenemos, aparte de muchas cosas más, a un hombre que, de la nada, trabajador como el que más, metido en el campo primero, haciendo un trabajo de obrero campesino, aunque en este caso, un productor, en un momento que San Francisco de Macorís tenía crisis, en lo que son los rubros agrícolas, él se pagó a hacer un trabajo para que a los franco-macorizanos le llegaran algunos de los rubros que él producía, y que tal vez ya no se recuerda de eso, le llegaran a buen precio a la gente, y él mismo se colocaba en la Avenida Libertad y en cualquiera de las esquinas alrededor de nuestro sector, a ofrecerle ese rubro a los franco-macorizanos a buen precio para que pudieran comer. Y me refiero nada más y nada menos al hombre que ahora, como empresario financiero, sale con una propuesta de buscar cuatro millones de amigos, nada más, cuatro millones de amigos. ¿Cómo usted lo ve? Con cuatro millones de amigos, yo nada más necesito dos millones y un chin para ser presidente de la república. Y ese es su objetivo. Cuatro millones de amigos ya ha estado haciendo contactos en todos los municipios, campos, secciones, parajes de San Francisco de Macorís, buscando y revisando a ver a quién poder ayudar. Y ya hemos visto en múltiples ocasiones, que se lo hemos comentado a ustedes, cómo ha ayudado a gente a reconstruir su casita, cómo ha llevado la paz y la tranquilidad a algunos hogares de gente muy pobre. Y el hombre ha ido calando hasta que en el día de ayer, nos sorprendimos porque en una de esas páginas que tenemos en San Francisco de Macorís, se antojaron de hacer una encuesta para la alcaldía de San Francisco de Macorís. Y no, nada más y nada menos, lo enfrentan a un hombre ya terminado en lo que es la política de la República Dominicana. Ha sido diputado, ha sido alcalde, ha sido gobernador, es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, alto dirigente, que era de la tendencia de Danilo y que ahora está con... Estoy haciendo esta introducción para decirles que Juan José Rosario fue el candidato que le enfrentó. Edmundo Tabárez se enfrentó a Juan José Rosario y le ganó en una encuesta. Entonces yo quiero saber, y lo tengo aquí con nosotros, en Connosotros que es periodismo con criterio, la opinión de Edmundo Tabárez con respecto a esta encuesta y otras cosas que le vamos a preguntar. Buenas tardes y bienvenido con nosotros, Edmundo, el hombre ahora empresario político. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todos tus televidentes, tanto locales, nacionales e internacionales. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en tu programa. Opina, dime, ¿qué te parece, qué te ha parecido el asunto de una encuesta frente a un político ya acabado, a la alcaldía de San Francisco de Macorís, y tú ganarle? Dime tu impresión, ¿qué pasó ahí? Bueno, yo entiendo que eso puede ser lo nuevo que estamos ofreciendo. Ya el país demanda cambio, el país demanda gente nueva. Ya la misma sociedad está cansada de lo mismo, de los mismos actores y de los mismos partidos. Hemos dado a nuestra provincia y al país un trabajo diferente, responsable, un trabajo donde vamos, ¿verdad?, a ayudar, a suplir una necesidad de muchas personas de esos sectores olvidados que tenemos en el país, lamentablemente. Y estamos fajados día a día, quizás la gente ha valorado nuestro esfuerzo. Hemos llegado a la política a servir, a ayudar. Gracias a Dios llegamos con una estabilidad económica, quizás diferente a aquellos que llegan a servirse, que llegan en una posición económica y se ponen a servirse ellos, sus necesidades de que no tienen una casa, de que no tienen un vehículo, de que no tienen una finca, de que no tienen muchas cosas. Y por eso la política y los políticos han desacreditado ese noble oficio, porque llegan a servirse, se concentran en ellos, se olvidan de la gente. Y un político tiene que estar trabajando para la gente, servirle a la gente a su país, servirle a sus comunidades. Tenemos un país que ha crecido, sí, es verdad que ha crecido, pero tenemos mucha deficiencia, hay muchas cosas que tenemos que cambiar todavía. Tenemos un país que nos falta mucha educación, mucha que las instituciones se fortalezcan, tenemos mucha corrupción, tenemos muchas cosas que hay que cambiar. La gente dice que los hombres serios y las mujeres serias de este país no entran a la política precisamente porque ellos dicen que la política es para sinvergüenza. Y hemos visto ya como dos o tres personalidades de la República Dominicana que han salido a trillar su camino político y a decirle al pueblo, sí, nosotros no vamos a dejarle esto a los sinvergüenza. ¿Qué busca Edmundo Tavares? Felizmente un hombre que ya habló de su estabilidad económica, su estabilidad familiar. ¿Qué busca en política y qué quiere? Y hasta ahora que sepamos, el mundo no tiene partido. ¿Qué partido y por qué partido iría? ¿Cuál es la situación? Mira, ¿qué buscamos? Buscamos servir, buscamos motivar a las personas buenas de la sociedad civil de este país, a las personas que tienen valores, que se motiven a participar en la política, que participen para conquistar esos espacios que la gente entiende que no están en buenas manos, que la gente entiende que están en una persona que no se lo merece. Quiero motivar a la persona que tiene ese cariño, ese dolor, ese patriotismo, para que se involucren, que piensen que en los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, el político es una persona honorable, el político es un empresario, el político es un profesional de éxito, es un veterano de guerra, es un patriota. Entonces, la sociedad civil de este país solamente se ha dedicado a criticar, a criticar la política y los políticos, pero nunca se ha involucrado en conquistar esos espacios que están en malas manos, y así no vamos a avanzar nunca. Tenemos que motivar, tenemos que recuperar esos espacios, que la gente entiende que no están en buenas manos, y sobre el partido al cual pertenezco ahora mismo, no tengo partido ni tendencia. Estamos haciendo un trabajo para que en el mañana elegir el partido que represente los mejores intereses del país. Me han ofrecido candidatura a alcaldía, a diputado, en fin, pero entiendo que no es el tiempo. Vendrá el tiempo de negociar, de elegir un partido, pero eso será el que represente los mejores intereses del país, y los mejores intereses de la sociedad de este país. El mundo tiene un proyecto que se llama 4 millones de amigos. ¿Para qué tanta gente? Bueno, siempre hay que aspirar a lo más. Hay muchos amigos que son amigos de frente, y son doble, doble moral, triple moral. O sea, tiene que saber seleccionar esos 4 millones de amigos. Claro, claro, eso es normal, en todos los ambientes hay gente buena y gente mala. Estamos preparados para eso. La política es un oficio bastante difícil. Yo compartí mucho con un amigo que decía que la política es una guerra. Estamos preparados para eso. Entonces, ¿tú crees que cuando tenga 4 millones de amigos ya podría lanzar tu candidatura independiente al país, a dirigir el país? Bueno, si el país entiende que hemos hecho un trabajo decente y hemos dado una buena cara y podamos asumir los destinos del país, ¿por qué no? En caso de que uno de los partidos mayoritarios, que eso tú has criticado, corruptos y bandidos, como son los partidos del sistema, son partidos del sistema, y estoy hablando del PLD, del PRD, del PRM, el PRSC, que ya no son partidos, sino son bisagra para apoyar a los que estén en competencia, estén en el tapete en el momento, pero ya el PRD se convirtió en un partido bisagra, el reformista ya no se sabe dónde está. Y aquí se habla del PLD, y eso tú lo has criticado, donde hay corrupción, donde hay problemas, mala administración. Si uno de esos partidos te dice, el mundo, los números que estamos manejando, dicen que tú puedes ser alcalde del municipio de San Francisco de Macorís, yo quiero que tú vayas en una candidatura con nosotros, ¿estaría tú dispuesto a esos partidos del sistema corrupto, que tú representarlo en una candidatura, que podría defender a los municipios de San Francisco de Macorís? Bueno, si el pueblo entiende que yo puedo ir a ocupar un cargo, donde yo pueda desempeñar un buen trabajo, y el pueblo entiende que yo puedo ir a ser su alcalde, ¿por qué no? Pero también, si me eligiera un partido, eso que ya la población no confía en ello, lo que hay que hacer es yo hacer mi trabajo, para motivar de que todavía todo no está perdido. ¿Soportaría la presión de ese partido? Porque eso es lo que ha pasado con Álex Díaz, el alcalde actual, que llega por un partido, y le da la espalda al partido, y ahora el partido lo tiene partido, como se dice popularmente. Bueno, eso es un caso que prefiero no opinar. Entonces, es la situación cuando usted va por un partido del sistema, y responde a esos intereses. Y entonces, ¿cómo haría Edmundo, cuando el PLD, por ejemplo, que lo lleve, y diga, los números no están contigo, para ganar la alcaldía, pero yo necesito que de 400 empleos que hay en el ayuntamiento, 350 son del partido, tú vas a manejar 50, y que la nómina paralela, como se usa aquí, en las diferentes instituciones, nosotros esa nómina paralela la vamos a manejar nosotros, podría salirse de ese entarimado, Edmundo, en caso de que fuera, por el partido de la liberación dominicana específicamente. Lo que hay que buscar es un consenso, y quedar de acuerdo en algo, en una posición. Lo que sí que, si llegáramos a asumir la alcaldía de San Francisco Macorís, lo que hay es que eficientizar muchos impuestos, que se quedan por amiguismos. Entonces, esos impuestos, si la alcaldía lo asume con responsabilidad, los recursos aumentan. Entonces, aumentar los recursos, se pueden hacer más obras, se pueden dar más ayudas, el ayuntamiento tiene que tener un departamento que enfrente los males sociales, porque no podemos estar de espalda a una familia pobre, que es el murio familiar, y no poder ayudarlo con una caja. No podemos estar de espalda a una persona que cuando llueve se le está mojando la cama y necesita tres hojas de zinc. No podemos estar de espalda ante una persona que viene con una receta para un familiar, que esa receta puede significarle la vida. Una receta de 500 mil o 1.500 pesos. No podemos estar de espalda a eso. ¿Eso lo haría usted entonces? Claro, claro. Porque este es un país donde hay mucha deficiencia, donde el Estado no puede cubrir todo. Entonces, si todos ponemos un granito de arena, el país avanza mejor. ¿Bien? Esa es la opinión de un hombre que de productor agrícola, empresario financiero, hoy convertido en político, tiene aspiraciones. Y nosotros, en Con Nosotros, se la estamos dando a conocer a ustedes, al país y al mundo. Edmundo Tabárez, el hombre del movimiento Quiero Cuatro Millones de Amigos. Nosotros seguimos en Con Nosotros, en su nuevo horario. Ahora, por Somos TV 56 HD Tricón, estamos en el 73 de Claro, estamos, y suscríbete con nosotros en YouTube, Facebook e Instagram. Ahí estamos, 24-7. Continuamos. Entra aquí, bien. Mira, quiero destacar, gracias a los muchachos, gracias a Willy, Willy va a estar con su sección el viernes, sobre tecnología, con nosotros en tecnología, el viernes, y es el hombre que está conjuntamente con José Carlos preparando, todos ustedes también esa línea gráfica, es ellos que han estado trabajando directamente con nosotros, en Con Nosotros, que es Periodismo con Criterio, por Somos TV 56. Mire, señores, pero, el mundito, el mundito ha penetrado, de verdad, ¿cómo es que ven acá? Mira, oye, primero quiero agradecer a Chencho, mi hermano Pablo Rodríguez Chencho, que está en Nueva York, me dice, hermano, qué cambio más positivo, éxito, se ve nítida la transmisión, bendiciones, me dice Pablo Rodríguez, bendiciones para ti Chencho, ese es mi hermano, que está ahí, Mercedes Flores, Mercedes, tiene que ponerme el mensaje, que yo no sé, para que lo pueda leer bien, porque dice, a ese le dan cualquiera, no sé qué es lo que es, no sé lo que quisiste decir, y después me pone Mercedes Flores, eso llama a usted dirigente, Mercedes Flores, puede poner, le gana cualquiera, no sé, lo que quiere decir, le gana cualquiera, le gana cualquiera, Carmen Santos Paulino, no sé lo que dice, 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 le ganó una encuesta, le ganó una encuesta, que él ni la sabía, según él me dijo, le ganó a Juan José Rosario, un hombre ya, ¿cómo se llama?, pulido, en la política, y en el PLD, y entonces dice, Luis de Jesús, atención Luis de Jesús, gracias a José Carlos Sureña, que también nos está viendo allá en España, Luis de Jesús, ese es nuestro querido líder, hombre sano, dispuesto siempre al servicio de todos, en cualquier actividad, cuente con el apoyo de Luis de Jesús, y de mi familia hacia amigos, dice Luis de Jesús, entonces dice, me gusta esa entrevista, con esos dos buenos amigos, el mundo Tavares y Mario Rodríguez, Juan Francisco dice, Mario, pero eso es lo que dicen todos, con dádivas el pueblo no progresa, ah bueno, eso está muy bien, son todos los comentarios que tenemos, con gente que está en vivo, mirando el programa, a través de las redes, porque estamos conectados a las redes 24-7, y nosotros estamos dándole seguimiento a todos, Nelly Cruz, también está, Hailey Cruz, está con nosotros, Ángela Bencosme, José Hernández Díaz, caramba, si me pongo, Max Rodríguez está ahí conectado en Miami, el hombre que viene el viernes, con su sección de deporte, con Max, Max Deportes y Más, viene con Deportes y Más, en la sección del viernes, está con nosotros conectado también, gracias a todos los que están conectados con el programa, con nosotros, Periodismo con Criterio, desde aquí, desde el sexto cielo, de la, torre que está, ah mírenla ahí, esa es la encuesta, esa fue la encuesta, yo no sabía, 54 a 46, le ganó a Juan José, y la pregunta fue, de ser hoy las elecciones para alcalde de San Francisco de Maconí, ¿por quién votaría? ¿El Mundo Tabárez, Mundito o dos Juan José Rosario? Y ese fue el resultado que dio en una... Contacto 54. en tu comentario. Aquí se ha cuestionado a la gente seria, al empresariado, señores, el presidente de los Estados Unidos es un empresario, que no tiene, no tiene ni pío de política, y miren dónde está, dirigiendo la mayor potencia económica del mundo, la está dirigiendo, Donald Trump, ese loco, porque aquí, la gente que tiene un poquito de moral, la gente que dice ser seria, no quiere meterse en política, porque dicen que la política es para sinvergüenzas y charlatanes, entonces ha surgido, ahí está este señor, que salió ahora de la presidencia de los industriales de Herrera, que salió el fin de semana pasada, y que ahora llegó, lo voy a tener aquí, si no por teléfono, a Juan Lionel, que fue el electo presidente de ese grupo, amigo mío personal, y que lo vamos a tener, y no lo tengo aquí un día de esto en el programa, lo vamos a tener vía telefónica, a Juan Lionel, a Lionel, el que salió presidente, amigo nuestro, déjame ver, y tengo el teléfono aquí de Lionel, para, en uno de estos días voy a hacer contacto con él, para saber muchas cosas, Lionel Castellanos, para saber muchas cosas de ese grupo, que maneja muchas cosas en la capital, ese grupo de los industriales de Herrera, y este señor, que era el presidente, salió hoy, posiblemente vea con un proyecto político, porque la gente seria debe integrarse, no podemos dejarle esto a los bandidos, a esos sinvergüenzas, a esos ladrones, no podemos dejarle el país, a los narcotraficantes, a los lavadores, a los ladrones, a los sinvergüenzas, a los corruptos, hay que ir sacándolo de alguna manera, y si gente así como Mundo, en Mundo Tabárez, debe surgir mucho más, que no son políticos, pero que tienen garantizada su vida económicamente, y no van a ir a una institución a robar, entiendo yo, si no pasa como algunos, los que están en el gobierno, que declararon en su primer periodo, 118 millones, y en el segundo declararon 540, y otros 181, y en el segundo declararon 760, eso no, porque esos fueron a buscarse, más de lo que tienen, y a seguir explotando el país, pero hay otros que tienen conciencia, y que quieren llegar, para ayudar, y por qué no lo puedo aplaudirlo, y darle la bienvenida, a ese, como se llama, circo, que tenemos, en la política de República Dominicana, digamos usted, vamos a hacer la pausa, y volvemos. Mira Mario, la política dominicana, a nivel del mundo, prácticamente, la política, está, su base principal, es el clientelismo, las dádivas, la, 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 la ayuda material, ¿no?, a las personas, aquello que pueden favorecernos, con el voto, eh, el señor, el mundo tabare, no escapa a esa realidad, no escapa a esa realidad, eh, y gente como él, gente como el mundo tabare, y con él, podríamos sumar, a, a muchísimos, dirigentes políticos, de, de mayor relevancia, que él, ¿no? Por ejemplo, el caso, el caso de, de, de Guillermo Moreno, ¿no? Y otros, que son gente, que tienen cierta, cierta, visos de seriedad, en la participación política, eh, ese tipo de personas, todavía no es llegado el tiempo, en República Dominicana, con el sistema que tenemos, de que ese tipo de personas, prospere fácilmente, no es llegado ese tiempo, ¿por qué? Porque, aquí estamos acostumbrados, la población está acostumbrada, a que, en la, y ahora la población ha asumido eso, como un negocio, particular, personal, que la política, se llegó la campaña, la gente está esperando la campaña política, para, para, para obtener mejoría, y beneficios, personales, particulares, y este tipo de gente, no lleva esos beneficios, no los lleva, este, además de que no tienen una estructura, correcto, no tienen una estructura, él mismo, lo admite, ¿no? Dice que no tiene, que no tiene partido, sin embargo, él siempre ha pertenecido al PLD, ¿no? Siempre ha sido, ha estado ligado, o está ligado, identificado de alguna forma, ¿no? Bueno, para mí, el mundo, el mundo cae ahí, precisamente, porque yo creo que es el amigo personal, de Félix Bautista, de Félix Bautista, correcto, el senador, entonces, esa situación, bueno, posiblemente, Félix Bautista, que es un hombre de muchas artimañas, pueda, pueda darle una mano, pero realmente, eh, esa, esa, esa situación, de, del clientelismo, en el sistema político dominicano, tan arraigado que está, eh, con tantos, tantos tentáculos, es posible, que afecte a gente, a propuestas, como el mundo tabares, los afecte, directamente, ¿no? Eh, personas como, eh, el mundo tabares, que son propuestas sanas, todavía, en la entrevista que tú le haces, se nota la inmadurez, si se quiere, la inmadurez, en términos del discurso político, en términos del discurso, y en términos del discurso, él, él personalmente, tiene, tiene, eh, principios, e inquietudes sociales importantes, pero que a nivel político, mira, eso es, es desastroso, es fuerte, es fuerte, en términos políticos electorales, como en nuestro país, eh, la, 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 la condición, la disposición, de ayudar, no sé, una persona altruz, altruista, ser una persona, eso, mira, se lo, se lo comen probando, eh, como dice, como dice el campesino dominicano, se lo comen probando, gente como Mundito, eh, Tavares, se lo comen probando en política, aquí en este país, ojalá que él no ponga en riesgo, lo, 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 sus propiedades y tenencias, que ha adquirido con mucho esfuerzo, en un sistema que está podrido, un sistema que está, que, que, es mayormente manejado por la gente de poder, que ha adquirido riqueza, se ha enriquecido precisamente, del pueblo, del estado, ¿no? Se ha enriquecido, y que, de ninguna manera y jamás, sacaría un centavo a su bolsillo, de su bolsillo, de, auténtico de su bolsillo, para invertirlo en, en política. Le dije eso a él, le dije eso a él, en cuidado, que yo he visto, yo he visto quebrar, claro, claro, y venga entonces a poner, a poner en riesgo y en peligro, el patrimonio de su familia, lo que él ha creado para su familia, ponerlo en riesgo, por una aspiración, su patrimonio, sí, por una aspiración, que no, podría no resultarle beneficioso. Y según él dice, y según él dice, por querer ayudar. Sí, por querer ayudar, sí, claro, eso es importante, pero, con esa misma intención, han venido aquí, el hijo, del nieto Trujillo, con esa misma intención, de querer ayudar, también anda por ahí, Karim Abul, Navá, y anda por ahí, otro, otro, más, un montón, más, tratando de ascender al poder, bueno, al hijo de Trujillo, ahora mismo lo descalificaron, la constitucionalmente. Ya no puede, así que lo que estaban haciendo, ya, le volaron el percueso. Está descalificado constitucionalmente. Eso lo dije yo en este programa, no en este horario, en el horario de 7 a 9 de la mañana, y después de 6 a 8, que teníamos este programa, lo dije en múltiples ocasiones, que él no iba, y que no iba, porque la constitución lo dice, y lo establece que no. Si la gente que lo promovía, y esa juventud que estaba medio enferma, si esa gente que lo promovía, querían oír una versión oficial, sobre el estatus de ese señor, él está descalificado, tiene nacionalidad norteamericana, tendría que renunciar a ella, y tener 10 años viviendo aquí. Y tener 10 años viviendo aquí. Artículo 20 de la Constitución de la República. Vamos a hacer la pausa, y volvemos con una encuesta, a lo interno del PLD, donde no está Danilo Medina, y que vamos a dar a conocer en breve, en el programa, porque ustedes saben que hay guerra de encuesta ahora, y en esa encuesta, Leonel Fernández, en cabeza, de 1100, vamos a decir, se va a orar antes de ir a la pausa, 1143 total, de total de votos, 1143, Leonel Fernández, en cabeza, con un 45.32%, con 518 votos, seguido de Radamé Segura, hoy, escuche bien, Radamé Segura, el hombre que arrasó con todo, en la cede, en la gaga, cede, entre la familia, aparece con un 24.76%, 283 votos, Andrés Navarro, el ministro de Educación, con 20.03%, 229 votos, entonces, le sigue Carlos Amarante Baré, con un 8.05, y Polito Polanco, que no sé quién es ese, 0.79, Reynado Párez Pérez, con un 0.7, pero ese que yo no sé quién es, está por encima de Reynado Párez Pérez, y de Temito y Clomontas, que tienen 6 votos cada uno, el otro tiene 9, así está esa encuesta, que están dando a conocer, y que parece que la están manejando, la gente de Lionel, me rimos, venimos después de la pausa, con la rueda de prensa, donde el equipo de Lionel, dentro del partido de la liberación dominicana, hoy, da a conocer la visita, el itinerario de la visita, del expresidente de la república, el próximo sábado aquí, en San Francisco de Macorís, y que va a cubrir toda la provincia de Duarte, vamos a la pausa, señor director. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!